Hola que tal amigos, mi nombre es Verónica Farge y bienvenidos a un nuevo vídeo de Farge Sports. En el 2015, cuando José Mourinho dirigía al Chelsea, dijo que nunca entrenaría al equipo rival, o sea al Tottenham. Y tuvo que pasar cuatro años para que Mou se tragara sus palabras. Y ustedes dirán, ¿por qué comienzo con esto? Pues hace poco, durante una conferencia de prensa, Pep Guardiola dijo que nunca entrenaría al Real Madrid ni al Manchester United. Que son los eternos rivales de los clubes que ha dirigido. Pero antes de hablarles de este tema, les recuerdo seguir apoyando a este canal. ¿Y cómo lo puedes hacer? Compartiendo los vídeos. Y sobre todo, si es que aún no lo has hecho, suscríbete a Farge Sports para que cada día seamos más en esta comunidad. Y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. De antemano, gracias por hacerlo. Ahora sí, vamos al tema. Su nombre es Josep Guardiola. El hombre de quien sus palabras se convierten en portadas debido a la repercusión que tiene a nivel mundial por ser considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. El nacido en San Pedro, Barcelona, brindó una conferencia de prensa previo al partido del Manchester City ante el Manchester United por las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa. Su respuesta fue tajante cuando le preguntaron si entrenaría al equipo del Manchester United. Y esto fue lo que dijo. Después de entrenar al City, nunca entrenaría al United, igual que nunca entrenaré al Real Madrid. Y eso no quedó ahí porque el periodista repreguntó. Rotundamente no, independiente de lo que vaya a suceder en el futuro, incluso si es que es la única oferta. A lo que Guardiola respondió nuevamente. ¿Estaré en las Maldivas si no tengo ninguna oferta? Bueno, en Maldivas no porque no hay campos de golf, pero en algún lugar como ese. ¿Pero por qué Guardiola se atrevió a dar semejantes declaraciones? Recordemos que Guardiola fue el entrenador del Barcelona desde julio del 2008 hasta junio del 2012, periodo en el que ganó 14 títulos. Fue nombrado mejor entrenador del año en 2009 y 2011 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. En el 2009 se convirtió en el primer entrenador de fútbol en el mundo en conseguir seis títulos oficiales en un mismo año. Realmente fue increíble todo lo que logró Guardiola con el Barcelona en aquel tiempo. Muchos lo recordarán. El 1 de febrero del 2016 el Manchester City anunció oficialmente que Guardiola sería su entrenador las próximas tres temporadas, sustituyendo a Manuel Pellegrini, club en el que ya consiguió siete títulos. Según el técnico, la decisión de no entrenar a ninguno de los clubes antes mencionados sería por cuestiones de lealtad tanto al Manchester City y al Barcelona, equipos con los que tiene gratos recuerdos. ¿Sólo será cuestión de esperar para que se reviertan las cosas tal y como pasó con Mourinho? Mientras tanto, tengamos paciencia. ¿Queremos saber lo que piensas? Ya sabes, deja tu comentario aquí debajo. No te vayas sin antes darle like al video, compártelo con tus amigos y sobre todo, si es que aún no lo has hecho, suscríbete a Farge Sports para que cada día seamos más en esta comunidad y no te pierdas ninguno de nuestros videos. De antemano, gracias por haber estado allí y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.